Un nuevo viejo, hoy día vamos a ver personajes ocultos en Gacha Life Bueno, primero van acá Veren Después van Espera Cuanto demora esto Bueno ya Después van acá dentro de la casita Acá Bueno A ver si podemos A ver Está un poquito complicado, pero sí Ya sabía yo que era complicado Después que más, a ver Voy a mejor voltear el celular así Sí, se ve más grado Más grado, ¿no? Se ve así Bueno, después Dos Dos Tres Y cuatro Acá estamos Bueno, como ya le hice las preguntas también Ahora muy Vamos más difíciles, así que mejor en otro episodio Porque les recomiendo que es más difícil que el difícil que el agua caliente Bueno, este también es otro Que este personaje pertenece acá Sino que es muy difícil Ni invocarlo Ah, bueno, sí es muy difícil Ah Ah, ya me confundí Ya confundí Acá Acá Ya, bueno, ya Espero que les haya gustado, chicos, el vídeo No olviden dejar su like Adiós No olviden de ver